¡Paren todo! ¡Paren todo! Se acaba de estrenar el segundo tráiler de la temporada final de Attack on Titan y la verdad es que está buenísimo Estudio Mapa se ha lucido con una calidad de tráiler que confirma muchos rumores que decían que iba a haber un subidón en la animación que los episodios 4, 5 y 6 iban a ser casi películas en la producción se le iba a poner muchísimo detalle y este tráiler justo confirma eso con lo que va enseñando por lo cual te aviso que en este video vamos a hablar primero sin spoiler y luego con spoiler yo te aviso así que tranquilo por lo cual sorpresa supuestamente Hajime Isayama habría participado para animar escenas extra de la vida de Ymir Fritz que aparece por fin y se luce en este tráiler así que sin más apago la cámara y seguimos con los videos que estás acostumbrado regreso para avisarte de spoiler Basado en el manga de Hajime Isayama este año finalizó con 139 capítulos del manga y el sensei ha regresado para extender el gran impacto de su final en la adaptación de anime el primer diálogo viene por parte de Reiner y va de la siguiente manera Eren fue suficiente estás derrotado no son necesarios más sufrimiento y dolor ¿por qué resistes? ¿qué buscas? ¿por qué luchas? durante su enfrentamiento por segunda vez en Shingansina Reiner movido por el ataque a su hogar Livario y con el ejército del mundo movilizado por el atentado a Willy Tibur liderado por Theomagat Marley comienza el ataque a la Isla Paraíso en un diálogo que es un paralelo al segundo enfrentamiento entre Eren y Reiner en el que este re-reclamaba al Reiner el ataque a Shingansina años atrás y la destrucción de su pueblo ahora ambos se enfrentan por el mismo motivo representando un círculo de odio que describía Eren Kruger al momento de pasarle el poder titán de ataque a Grisha diciéndole que ese poder avanzaba siempre en nombre de la libertad sin importar la época o el lugar físico y que una manera de romper el ciclo de odio era amar a alguien dentro de los muros comenzar una nueva vida justo ahí en Shingansina el lugar que Eren trataba de recuperar por entonces acá se hace una pequeña referencia a como Eren está cristalizado aún en la puerta de Shingansina cuando Zeke derriba unos dirigibles y caen justo en ese lugar en su primer enfrentamiento, es decir, el de Reiner y Eren el titán de ataque enseñó a dominar sus impulsos al aplicar las técnicas de combate de Annie Leonhard la entonces titán femenina logrando ponerle contra las cuerdas al destruir la armadura con la misma armadura de Reiner aplicándole llaves perfectas de artes marciales mixtas usando su fuerza contra él en su segundo enfrentamiento Eren usando el endurecimiento obtenido por la botella de armadura de la cueva de Rothreiss logró romper la armadura de Reiner al concretar el endurecimiento en los puños y conectárselo con fuerza siendo el material más duro además claro de la mandíbula del titán mandíbula de porco Eren utiliza su poder de martillo de guerra ahora por tercera vez robado a Lara Tibur para destruirle la armadura a Reiner y enfrentarse también al mandíbula de porco porque nací en este mundo la respuesta de Eren nos lleva al episodio en el que golpeado por su propio puño y sin poder sostener la roca de Rothreiss Eren así como el titán Atlas que cargaba el peso del cielo sobre sus hombros Armin por fin conocía el motivo por el cual su amigo decidía conservar el sueño de ir al mundo exterior aún sabiendo que podrían encontrar un destino horrible y trágico como el de sus padres asesinados por intentar escapar en un globo mundo exterior que Eren definitivamente conoció al enfrentarse en Marley de la misma manera fue la frase que Willy Tibur usó para pedirle el ejército al mundo y que todos colaboren con un enemigo en común antes de que Eren lo devorase confirmando sus miedos otro diálogo importante es el que suelta a Eren con un tono muy fuerte es decir serio mencionando lo siguiente debemos seguir avanzando aún muertos seguimos avanzando incluso después de eso ese diálogo es el mismo con el que Eren Kruger motiva a Grisha a aceptar el poder del titán de ataque e infiltrarse en la isla mostrándole la foto de Seke y Deina quienes fueron la llave para Eren y Mikasa de primero romper el voto de renuncia en el episodio 37 en el que Eren desbloquea el poder de la coordenada gracias a entrar en contacto con el titán de sangre real de Deina lo que provocó que pueda controlar titanes a voluntad la base del retumbar de la tierra es que ahora entre en contacto con el titán de Seke esto se puede ver en el tráiler cuando el bestial le grita a Eren que se acerque otro diálogo que se relaciona es el de Eren Kruger que va de la siguiente manera debemos seguir avanzando hasta que el sacrificio de nuestros compatriotas sea retribuido aunque eso conlleve morir después de morir seguimos avanzando ese diálogo es el mismo que Eren dice ahora hay que recordar que este momento era influenciado por las memorias del futuro de Eren ya que su predecesor del poder titán Kruger no podía conocer los nombres de Mikasa y Armin que le había recitado a Grisha y que le había pedido salvar esto se conecta con el inicio del tráiler en el que vemos a Grisha nuevamente de rodillas como cuando se negaba a continuar la labor del titán de ataque del búho eso también ocurre a través de Mikasa a quien vemos en tres ocasiones en el tráiler la primera y más importante bajo el árbol como el momento en el que inicia la serie despertando a Eren después de cortar leña Eren más tarde se enfrenta con Carla ya que Mikasa le delata que quiere unirse a la legión el pequeño Eren menciona algo parecido al juramento de Kruger diciendo que los sacrificios de los anteriores soldados de la legión serían en vano si alguien no continuó esa labor esta es respuesta para Grisha al preguntarle a su hijo por qué quería salir al mundo heredando los ideales de su otro Eren de forma natural lo que quiero aclarar es que tanto Grisha como Armin tienen una respuesta diferente de la misma pregunta hacia Eren antes y después de que sea un titán la segunda con los muchachos a punto de enfrentar la amenaza que caerá sobre Singanzina el tráiler muestra el grito de Zeke logrando transformar a varios eldianos que ingirieron el suero por lo que esta parte será todo un homenaje al arco de Trost cuando enfrentándose a la falta de gas y coordinación Marco y los entonces recién graduados reclutas de la generación 104 se enfrentaron a la destrucción de la puerta del muro a manos del colosal la tercera vez que aparece en mi casa es con el tema de la bufanda como ya sabes a raíz de la discusión y los golpes de Eren y Armin ha dejado a un lado la bufanda y se le nota de caída por Eren porque nací en este mundo al final del tráiler Eren vuelve a repetir ese diálogo solo que ahora el contexto es diferente ya que esa misma frase la usa cuando se acerca a la fundadora de los titanes en esta dimensión aparte lo que estás viendo este lugar azul lleno de arena que se asemeja también al océano o la bóveda celeste que sostenía a Atlas es donde reside el poder del titán fundador según Eren ese lugar es la coordenada donde todo converge parte de la información de Eren Kruger es que esta niña entró en contacto con el origen de la materia de la cual están hechas todas las cosas vivas según Eren en ese lugar se moldean todos los cuerpos de los titanes y son enviados a la dimensión que podemos ver este lugar ha servido como cárcel para Emir como los muros para los eldianos el poder del titán fundador fue contenido gracias a un voto de renuncia que dio origen a los muros esto fue explicado por Willy Tibur antes de morir y decir la misma frase porque nací en este mundo dicha condición que dejó Carl Fritz limitaba el uso de ese poder a los miembros de su linaje y también encerrando el alma de Emir la primera usuaria del poder titán quien entró en contacto con este origen de la materia según el búho la ancestro Ymir es una figura polémica descrita como un demonio por sus enemigos Marley y como un regalo divino durante 1700 años en el gran imperio de Eldia ahora tocará ver su vida a través de un episodio titulado de ti 2000 años antes que se conecta con el episodio 1 que se conecta con el episodio 1 de ti 2000 años después y finalmente el Tyler nos enseña lo que podría ser el inicio de retumbar a la tierra la cabeza de Zeke y la cabeza de Eren finalmente entran en contacto y sale un rayo esta es una escena que también es paralela a cuando Frieda le borraba la memoria a su media hermana historia Reis todo esto se conectará en la gran narrativa en la cual Isayama al finalizar el manga estaría participando agregando más detalles acerca de la vida de Ymir en estos episodios que se describen serán los más importantes de todas las series según el director de Estudio Mapa a partir de este punto hablaremos con spoilers acerca de todo lo que esconde el Tyler relacionado al manga así que por favor ve con cuidado y si no has leído el final nos vemos en otro video ha llegado el momento de hablar con spoilers acerca de este trailer comenzando con lo que ya te había dicho de los diálogos que son muy interesantes el trailer crea un paralelo entre cuando Grisha recibe el poder del titán de ataque por parte de Kruger y cuando Eren por intervención de Zeke al intentar mostrarle como su padre le lavó el cerebro pensando que ese fue el motivo de que él reciba el titán de ataque terminan por intervenir en el pasado logrando que Grisha le robe el poder del titán fundador a Frieda Reiss una de las descendientes de Carl Fritz y termine también con el voto de renuncia a la batalla un detalle macabro es que tanto Eren como Zeke terminan muriendo porque les arrancan, les cortan la cabeza obvio en circunstancias diferentes otro punto interesante a resaltar es cuando Eren pide el poder del titán fundador acá se puede ver el momento en el que le dice a Zeke que no seguirá el plan de la eutanasia de Eldia ya que cuando llegan a la dimensión de Ymir ellos pueden hacer uso de la coordenada para hacer algo para darle una orden a la fundadora primero Zeke le pide que retire la habilidad de reproducirse de los Eldianos como había planeado originalmente pero con la intervención en el pasado se desbloquea un escenario diferente un escenario en el que Eren puede pedirle lo que sea a la fundadora, controlar a los titanes de los muros esto según el final por parte de Hajime y Sayama ocurre también por el beso entre Eren y Mikasa y por la intervención de Ymir Fritz quien ve reflejada sus deseos o su vida en Mikasa ya que ella tendría sus ojos o su perspectiva del mundo esto según el final cuando ella es la única que puede ver la versión adulta de Ymir acá durante todo el tráiler vemos la versión niña la que se encuentra atrapada en la dimensión de los caminos y donde está toda la materia de la cual se originan los titanes esta es la Ymir que cae al árbol este gran árbol que es igualito a donde se encuentra la cabeza de Eren después de ser cortada por Mikasa entonces, este cuerpo de Ymir está atrapado en el tiempo estuvo atrapado por 2000 años y la labor de Eren será liberarlo pero antes de eso, tiene que morir el tráiler obviamente enseña y hace mucha alusión al capítulo 119 del manga cuando Gaby, así como con Sasha, le dispara a Eren pero movida por el odio el odio de que Zeke haya gritado utilizando su poder y Falco transformado aplastó a Colt dejando el arma esta pistola mata titanes, tenía balas especiales para matar titanes cambiantes y de hecho, Reiner se iba a suicidar con una de ellas en Livario siendo muy curioso como ahora su impulso de vivir ha cambiado Gaby es quien termina por burlarle la cabeza a Eren el poder quedaría en la cabeza de Eren que sería atrapada como una pelota de béisbol por Zeke comenzando el retumbar de la tierra con esto llegamos hasta el final del análisis del tráiler no se ha anunciado la cantidad de episodios pero vamos a comenzar desde el 76 está pendiente adaptar lo que sería la aparición de Ymir como tal cuando reconstruye el cuerpo de Zeke y también cuando Hanji rescata en paralelo a Levi pero esto ya lo habíamos comentado en otro teaser no hay una cantidad de episodios tal cual pero el rumor es que van a cortar en el manga 130 antes del retumbar de la tierra sin embargo, pues si veríamos el retumbar de fondo porque ocurre a partir del manga 123 lo que si se dice es que el manga 119, 120, 121, 122 y ese 123 serían casi mini películas ahora, recién, vimos fragmentos del 121, 122 y 120 también que es cuando comienza toda esta parte de los caminos y las memorias de Eren y fue tremendamente animado entonces, lo que había dicho el director es que eso es lo más importante para él en este momento o sea, no se habló del retumbar pero los rumores es que no habría retumbar mientras tanto lo que si habría, pues serían estos mini episodios, mini películas muy diferentes en calidad a la primera parte de hecho, lo que se dice en las filtraciones y muchísimos comentarios es que se sacrificó, entre comillas calidad de la primera parte por ponérselo ahora en la segunda que se siente muchísimo en algunos planos y cambios y animaciones lo que promete demasiado que esta va a ser mucho mejor así como también la participación del maestro Hajime Isayama que estaría agregando escenas del pasado de Ymir del capítulo de Ti 2000 años antes Isayama estaría participando agregando diálogos y tal y creando como más conexiones entre la vida de Ymir no solo con la historia sino con todos los personajes ya que como te dije el plot fue conectar a Ymir con Mikasa al final entonces Ymir estaba en Eren estaba en Mikasa estaban muchísimos personajes y se va a hacer un paralelo con ella pues bueno finalmente terminamos con este video espero que te haya gustado estoy muy emocionado con el trailer y ya estamos a tres semanitas de que inicie la temporada final de Shingeki no Kyojin un gran saludo para todos y también a Miku Lola un saludo muy grande de Danila seguimos comentando Ataco en Dayton ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!